Las elecciones del 21 de diciembre demostraron que Cataluña está dividida en dos mitades, una formada por catalanes y la otra por españoles que viven en Cataluña. Pero dicha división no se debe a proceso de independencia como afirman los españoles, sino un plan criminal urdido por Franco y sus herederos. Los planes asesinos de Franco, que hoy comparten directa o indirectamente los partidos españolistas, PP, PSOE, PSC, Ciudadanos, los sindicatos verticales, comisiones obreras y UGT, y de alguna manera los equidistantes de Podemos, Colau, Domènech y los comunistas, se fundamentaron en cuatro proyectos. Primero, limpiar el país de arrojos separatistas y opositores durante la guerra y a lo largo de la dictadura, mediante el exilio, expolio de patrimonio, detenciones, juicios sin garantías y fusilamientos sumaritivos. Segundo, ahogar Cataluña económicamente. A estos catalanes hay que ahogarles económicamente, dijo Franco. De ello se encargaron los legisladores y funcionarios de los ministerios durante los últimos 80 años, poniendo todo tipo de trabas y zancadillas en su desarrollo. Tercero, prohibir la lengua catalana, sus costumbres y su cultura y fomentar el castellanismo a través de la escuela y de todos los medios de comunicación y propaganda. Cuarto, llenar Cataluña de españoles para diluir a la población catalana y, de esta forma, españolizar Cataluña. Efectivamente, la mayor parte de aquellos emigrantes no se integró en la nueva sociedad y se concentró en zonas industriales, formando guetos de españoles que viven como si estuvieran en Cádiz o en Guadalajara. De ahí proceden quienes votaron a Arrimadas, Iceta, Albiol, a favor de España y contra Cataluña en las últimas elecciones. La fracasada Operación Montilla, que quiso apoderarse de Cataluña por la izquierda, defenestrando a Pascual Maragall y ocupando la generalidad con el apoyo del régimen español, ha tenido su réplica con la operación Arrimadas por la derecha, con el mismo propósito, esta vez con el régimen a cara descubierta, encarcelando, exilando, expoliando el patrimonio de catalanes, amenazando con muertos y volcando todo su aparato económico y de propaganda. Cataluña debe entender que la mitad de los habitantes de Cataluña son españoles, que es falso aquello de que para ser catalán basta con vivir y trabajar en Cataluña. Para ser catalán es imprescindible querer serlo y quien no quiera serlo tampoco tiene derecho a votar en nuestras elecciones ni a poseer la ciudadanía catalana. Tal vez ahora podrán entender por qué cada vez más países europeos se oponen a la inmigración para preservar su identidad y su cultura. Cataluña debe entender que el pacifismo, las sonrisas, los claveles y la buena fe no le servirán. Cataluña debe tomar sus decisiones prescindiendo de los españoles de aquí y de allá. Es más, si no quiere sucumbir debe enfrentarse a ellos con violencia, violencia pacífica por supuesto, la única que le queda, la huelga general indefinida. Si los catalanes quieren seguir viviendo en la tierra de sus antepasados y como catalanes, deberán estar dispuestos a hundir la economía catalana, la española y la europea mediante un paro general indefinido que fuerce al régimen español a sentarse y negociar. En caso contrario, los catalanes se verán obligados a inaugurar un éxodo como los judíos de antaño hacia un lugar de la tierra donde puedan vivir, porque esta vez Cataluña caerá definitivamente en manos de los españoles. ¡Viva Cataluña libre!